Si estás ahí, en la oscuridad, mientras estés junto a ti, mientras estés para mí, habrá amistad. Y yo, en la oscuridad, mientras estés junto a ti, y nuestro escudo es la unión para luchar... para luchar... y nuestro escudo es la unión para luchar... y nuestro escudo es la unión para luchar... y nuestro extremio ac yapmış... y nuestro escudo es la unión para luchar... y nuestro escudo es la unión para ti... y nuestro escudo es la unión para luchar... Que el en San Art 금 • MTR 12 • • Y mi vida es una herida, y es cuando hayas logrado así, hay que confiar, es una amistad, es una amistad, es una amistad. Siendo unidos, una sola voz verás que así regalará el amor, siendo unidos, vamos a lograr cortar los brazos de la amistad. Y mi vida es una amistad, es una amistad, es una amistad, es una amistad. Y mi vida es una amistad, es una amistad, es una amistad. ¡Gracias! Gracias.